Este 16 de diciembre se estrena en Netflix la nueva película de Alejandro González Iñárritu y en noviembre se estrenará en algunos cines selectos. Bardo es una comedia nostálgica en el marco de un viaje épico, una crónica de incertidumbres donde el protagonista, un reconocido periodista y documentalista mexicano regresa a su país enfrentando su identidad, sus afectos familiares o lo absurdo de sus memorias, así como el pasado y la nueva realidad de su país.